Buenos días hermanos, es un gozo tremendo estar aquí en esta mañana y anticipaba poder realmente compartir con todos vosotros la palabra del Señor, estoy realmente entusiasmadísimo y hay un buen grupo de personas en esta mañana, así que es para mi una bendición ver lo que el Señor va a hacer hoy y creo que yo estoy expectante, o sea es la palabra, estoy anticipando lo que Dios puede hacer y para mi es un gozo, hemos estado orando mucho que el Señor bendiga, que sea intenso pero sea de bendición y hemos orado también por todo lo que es a powerpoint y ordenadores y ahí los técnicos jóvenes, si veis que pongo cara de terror me echáis una mano con los aparatos electrónicos y va a ser un día muy interesante, hay una cosa que quiero deciros antes de empezar, mientras busco aquí, hay algo que es importante, si alguien tiene sueño, hay café, yo he tomado mi taza, si alguien realmente está muy cansado y se duerme, no pasa nada, lo único que pido es que no romquéis, porque eso distrae pero aparte de estas robas, para mi, para mi esforza es una bendición estar aquí, conocimos a Pastor Llama hace ya, no sé, unos 3 años tal vez, o 4 años, se me ha pasado el tiempo, el Señor viene pronto y para mi es una bendición estar con él y tener esta comunión con el Pastor Johnny y Tomás también, estar ahí en el Dija, ver la obra que el Señor está haciendo hermano, Antonio, lo digo bien, Antonio, ver lo que Dios está haciendo aquí es precioso, me siento muy privilegiado que el Señor nos ha dado la bendición de poder reunir para servir al Señor aquí en el sur nosotros estamos cerca de Barcelona, a unos 20 minutos, media hora, depende del tráfico en un pueblecito pequeño, se llama Castellbisbal, en catalán quiere decir, el castillo del obispo así que estamos conquistando el castillo y al obispo también, estamos ahí predicando el Evangelio mi esposa y yo estudiamos en los Estados Unidos, ahí es donde el Señor nos permitió prepararnos para el ministerio y una vez allí tuvimos carga por regresar a España, a nuestro querido país, donde veíamos la necesidad tan grande de obras, de iglesias, de predicar el Evangelio y el Señor nos llevó de nuevo a la zona de Barcelona hemos estado ahí ya por unos 20 y algo años desde que volvimos, hemos visto al Señor obrando, estableciendo una iglesia ayudando a otras a ser establecidas y trabajando también con niños especialmente, escuela dominical y campamentos y obra entre los niños y Dios me salvó en su misericordia como niño, por eso tengo carga de poder alcanzar a los peques en el Evangelio, compartí ayer a los hermanos del centro, como el Señor me salvó, yo tenía 10 años cuando fui salvo por su gracia pero yo ya era un problema para la sociedad, era realmente la cabeza de un grupo de chavales que hacíamos todo tipo de travesuras y ya nos empezamos a meter en robar y en esas cosas y me invitaron a este lugar donde iban a hacer, pues sería con la Biblia, pero iban a dar pizza y sabía, no sabía lo que era una Biblia, pero sabía lo que era pizza entonces decidimos ir con la idea de armar jaleo, de poder ahí armar jaleo y cuando fuimos, Dios arrestó mi corazón, Dios arrestó mi corazón nunca había escuchado de la Biblia y oír que Dios me amaba oír que Él murió por mí, fue tan extraordinario y le pedí al Señor que me salvara esa misma semana, final de la semana Él cambió mi vida, estoy muy agradecido a Dios porque, ¿qué hubiera pasado de mí si Él no me hubiera arrestado ese día? dos de mis compañeros, uno de ellos falleció años más tarde cuando creció se hizo droga dependiente y tuvo sida y falleció y el otro se metió en líos, en asesinatos y terminó mal, terminó mal y poder ver lo que Dios hizo en mi vida ha sido realmente de bendición y me siento agradecido al Señor de hoy estar aquí con nosotros y tenemos un día por delante deseo que seamos uno o otro de bendición porque es Dios quien está aquí y es lo importante va a ser intenso y hemos orado ya me gustaría entrar en materia algunos estuviste ya un año atrás y vimos la mitad de los profetas menores vimos una introducción y hablamos mucho de que eran los profetas y que eran los profetas y entonces vimos como la mitad de los profetas menores mi objetivo hoy es poder cubrir el resto desde que nacen adelante los profetas menores entonces no sé cuántos tenéis el libro de texto que nosotros usamos en nuestro instituto bíblico si no lo tenéis podéis adquirirlo a través de internet y ahí estarán las notas de lo que voy a estar compartiendo hoy como pensaba que algunos no lo tendrías lo que he hecho es poner en el powerpoint la letra yo sé que los que sabéis de powerpoint dicen no pongas mucha letra son los dibujitos ¿sabéis que he hecho yo? he puesto mucha letra espero que sea de ayuda y después también le pasé a Pastor Llama unos apuntes que he ampliado que yo lo he puesto así la voz de los profetas entendiendo a los profetas menores y esto está en PDF si me dais vuestro correo electrónico o lo dais a vuestros pastores os lo podremos enviar y así tendréis la documentación es todo enviado que sois profesionales eso es tremendo muy bien y así podéis también tener este seguimiento mi objetivo es que podamos entender más los profetas menores esos libros que nos cuestan tanto encontrar en la Biblia tú sabes que están justo antes de Apocalipsis más o menos pero cuando empiezas a decir vale vamos a abrir la Biblia en el libro de Miqueas dices ¿dónde está el libro de Miqueas? Abacuc y ahora el nombre Abacuc ¿qué quiere decir eso? isofonías pero sabéis hay una bendición cuando leemos la palabra de Dios de hecho en Apocalipsis 1.3 nos dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca así que leer la Biblia es una bendición y muchas veces no entendemos todo y soy consciente hay muchas cosas sobre todo en el Antiguo Testamento que son son difíciles de entender pero que están ahí para nuestra enseñanza y que muchas veces requieren de nosotros profundizar en el libro y eso implica también formar parte de un intensivo como este que estamos teniendo hoy y ir al Instituto Bíblico nosotros estamos ya hemos hablado con Pastor Guillama haciendo nuestro Instituto Bíblico a través de Internet los YouTubers que no sé yo miro a los jóvenes porque sabéis lo que es esto tenemos un canal ahí en YouTube que se llama Fundación Bip donde subo los mensajes subimos las clases si no te has inscrito subscrito hazlo es fácil es clic ya está y así podrás también formar parte de nuestra Sociedad de Alumnos envío PDF con información gratuita y podéis de esta manera verlo y también algo que quiero deciros y es también mi objetivo hoy hoy va a ser intenso pero intenso por eso es intensivo yo no sé si te ha pasado alguna vez de ir a un restaurante chino digo los restaurantes chinos porque son los que más comida dan los wok puedes comer todo lo que no has comido durante toda la semana y entonces ¿qué pasa cuando terminas de comer? mañana esta noche no se seno ¿a que sí? y con un intensivo nos pasa lo mismo vamos a recibir tanta información que nuestra cabeza dice no puedo no puedo no puedo bueno para evitar eso lo que os animo es que podáis digerir lo que vamos a hacer hoy poquito a poco que podáis hoy recibirlo todo pero después me gustaría que sobre todo a través de vuestros pastores yo creo en lo que es el pastonado y el liderato del pastor yo voy a trabajar a través de los pastores si tenéis alguna pregunta vuestro pastor está ahí para contestarlas y vuestro pastor es el que cualquier duda podéis estar ahí y hacer lo que llamamos mentoría es decir el pastor es realmente quien cuida y hay diferentes iglesias aquí y es importante que tú vayas a tu pastor a tu iglesia y le digas pastor esto me gustó ando con Pedro sobre este tema o lo que sea y yo quiero trabajar a través de los pastores para que después a lo mejor de aquí a un mes cuando hayáis procesado más podamos hacer un webbinar y dice ¿eso qué es? ¿qué palabra? yo no sé quién inventa las palabras webbinar la idea es encontrarnos a través de Skype o a través de Zoom a través de varias plataformas que hay de vídeo y hacer una videoconferencia y poder responder preguntas y eso lo hacemos también a través de nuestro instituto bíblico ¿qué necesitas para esta clase? orar espero que todos hayamos orado si no hay una habitación al lado podéis salir ahora y orar y pedir al Señor que nos bendiga vamos a orar que realmente su palabra llegue a nuestros corazones ¿seguís todos biblia? espero que sí muy bien no importa rayar bueno si habéis oído la móvil digo la biblia en un tablet o en un móvil no rayéis no no sirve alguien utilizó el CD-ROM donde pones los CDs para poner la taza de café no funciona The Word los tenéis ordenador yo en el instituto bíblico utilizo este software The Word tenemos varios libros que hemos añadido puedes añadir PDFs es gratuito está en inglés y en castellano tiene un montón de biblias otros programas como eSort también son útiles pero esto también es el PDF que os he enviado podéis meterlo aquí dentro del programa The Word y así tenéis un comentario sobre profetas menores y un blog de notas si tomáis notas yo hago rápido pero sé que si tomáis notas así que ya podré freno de tanto en tanto y si hay preguntas vamos a hacer algunas ¿quiénes son los profetas menores? muy bien vamos a intentar responder a esa pregunta y vamos a intentar responder porque es importante o sea ¿realmente nos dicen algo a los creyentes hoy en día? ¿los profetas menores tienen algo que enseñarme? ¿qué puedo aprender de ellos? ¿como creyente? eso era para Israel ¿como creyente hay algo que realmente yo puedo aprender? ¿y ¿qué es un profeta? y esa es una pregunta que voy a intentar responder ahora en la introducción porque es importante más en los tiempos donde vivimos que uno pone en internet en Youtube profeta no sé lo que sea que salen un montón de profetas de apóstoles de cosas raras iluminados y dices oh, este es el profeta de la Biblia no, vamos a ver lo que es un profeta en la Biblia ¿en qué consistían sus mensajes? ¿por qué eran tan importantes los profetas? ¿a quiénes iban dirigidos? ¿cuál era el tema principal de ellos? ¿y cómo afecta a mi tiempo lo que ellos dijeron? y esto es muy importante porque ¿los profetas escribieron antes de Cristo? ¿algunos de ellos como mil años antes de Cristo? ¿tienen algo que decirme a mí? ¿sí? vamos a ver también la dificultad de nuestro estudio y yo entiendo y cuando enseño en una clase como la que tenemos hoy yo sé que hay diferentes niveles tanto de edad como académicos y sé que a veces utilizamos palabras muy técnicas soy consciente de eso entonces yo voy a intentar que los que están aquí delante son los más jóvenes ellos me sigan si yo veo que vosotros os desconectáis yo voy a intentar algo para conectaros os explico alguna de mis aventuras pero también hay personas mayores y a lo mejor también son palabras difíciles entonces permitidme que yo vaya un poco simplificando aquellos que tenéis estudios a lo mejor de lenguas o de arqueología voy a intentar simplificarlo al máximo para que todo el mundo me entienda entender el tiempo que vivieron hay que estudiar multidisciplinar hay que estudiar arqueología historia lingüística veremos palabras en hebreo aprenderemos a decir shalom eso es hebreo shalom y hay algunos pasajes que son difíciles que son conflictivos y vamos también a hablar con ello entonces con esta introducción nos acercamos primeramente a esa voz de los doce profetas doce profetas no son doce apóstoles son doce profetas oseas yoel amos abdías jonás miqueas nahum abacuc sofonías ageo tacarías y malaquías si estás esperando un niño varón y buscabas nombres mira ahí te doy todo has visto voy a escoger uno de ellos doce profetas que le llamamos profetas menores hay otros daniel jeremías ezequiel isaías esto le llamamos mayores y uno dice ah porque son más importantes no no exactamente los profetas menores es porque son libros pequeñitos si lo veis ahí en la biblia son libros cortitos y no son menores porque hablan de profecías pequeñitas algunos de ellos hablan incluso del mesías o de la segunda venida del señor que es una profecía amplia los profetas mayores les decimos así porque son más amplios cuarenta cincuenta capítulos sesenta capítulos son más largos los profetas del antiguo testamento fueron hombres levantados por Dios en tiempos de decadencia y apostasía en Israel la nación de Israel aquella nación que Dios había escogido ha caído se ha apartado del señor están dando la espalda a Dios y Dios envía a estos hombres con un mensaje fueron usados para traer a la nación al avivamiento mediante el mensaje que Dios tenía para su pueblo hablaban al corazón y a la conciencia de la nación Dios levantó a hombres hombres como nosotros para poder ser usados por él con un mensaje extraordinario estos profetas no solo hablan en el pasado sino que también el eco de su voz llega hasta nuestro presente así la profecía tiene dos vertientes el carácter local y temporal es decir en aquel momento en que los profetas hablaron en Jerusalén en Nínive como Jonás mi profeta preferido y habló la nación de Nínive a los asidios ¿todos sabéis la historia de Jonás y la ballena? bueno no fue la ballena y hablaremos de ello pero sabemos su historia ¿verdad? pero los demás profetas también hablaron en ese momento pero hoy en día nos sigue hablando a nosotros es el carácter futuro también mostrando el propósito el plan de Dios para las naciones y para los tiempos así que no podemos también olvidar el carácter judío del profeta es decir los los profetas eran judíos en su cultura en su habla en su carácter no no eran de España o Japón ahí ahora hablamos de las culturas no eran americanos no eran misioneros americanos eran judíos su ministerio está ligado a su nación al momento en que vivió a los acontecimientos que le rodeaban a su ministerio local a su ministerio inmediato su voz va dirigida al pueblo del pacto porque Dios hizo un pacto con Israel Dios cumple sus promesas denunciando su pecado recordándole sus pactos con el Señor la palabra en hebreo es Adonai que palabra tan bonito Adonai Adonai quiere decir mi Señor Adonai anunciándoles junto al juicio la misericordia de Dios y su glorioso futuro como nación y esto ya es una idea básica cuando leemos los profetas menores que descubrimos que Dios les está diciendo Israel Israel te has portado mal has pecado contra mí va a venir juicio porque te has apartado de la verdad pero te amo tanto te amo tanto que voy a guardar mi pacto contigo y aunque tú has caído yo permanezco fiel y voy a cumplir mis promesas este es un plodio ¿verdad que sí? y sigue siendo igual y cuando uno lee los profetas menores descubrimos eso en cuanto a Israel pero y los gentiles la palabra gentil es una palabra usada para referirse a todas las naciones que no son judías eso es lo que quiere decir gentil sabemos que en castellano la palabra gentil a veces quiere decir sencillo o humilde o amable porque decimos oh es un hombre gentil ¿verdad? pero para la Biblia la palabra en hebreo es que quiere decir perritos o perrillos porque los judíos nos ven aquellos que no somos judíos como perritos y desprendió ¿verdad? que los judíos tienen las naciones pero no Dios Dios también es el Dios de los gentiles y muestra ese grupo de personas las naciones como un segundo plano e incluso es una herramienta que Dios va a utilizar para enviar juicios Dios utilizó a Babilonia a Siria para juzgar a la nación de Israel pero también como participantes de la gracia que tiene que ser manifestada es decir Dios ama a los judíos amén pero Dios ama a los gentiles lo único que pasa es que el Hijo de Dios el Señor Jesucristo tenía que nacer de una familia de una casa del reino de David y Dios escogió una nación para llevar su proyecto a cabo nuestro Salvador el Mesías de Israel es judío Dios quitó ese plan por eso nosotros tenemos que amar a la nación judía también pero sabéis Dios escogió Israel con ese plan para salvar a todo el mundo porque Dios es Dios de los judíos y Dios de los gentiles y en su plan perfecto vemos que Dios tiene un pueblo adquirido una nación santa y quien es ese pueblo adquirido esa nación santa en Efesios 3 1 al 6 lo demuestra somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo su perspectiva le hace ver los sufrimientos del Mesías y sus glorias cuando leemos leemos los profetas menores encontramos de repente los tículos que dicen y tú de la nefrata pequeña para ser entre los millares de Judá de ti me saldrá el que será Salvador en Israel el Señor Jesucristo y nos le dice donde va a nacer el Señor pero también nos dicen Miqueas o Zacarías como él va a venir a reinar como rey de reyes y señor de señores el interés primordial de la profecía no es la historia mundial de los gentiles sino de Israel pero Dios utiliza a Daniel a Díaz a Jonás y a Nahum para llegar a las naciones a los asirios a los babilónicos a todas las naciones y a nosotros mismos la futura bendición de Israel como nación tiene como base el pacto palestino y aquí los que sois teólogos sabéis lo que quiere decir el pacto palestino ¿verdad? Dios hizo un pacto con Israel una promesa y esa promesa Dios la va a cumplir Dios va a poner un rey de reyes un señor de señores el Señor Jesucristo reinando en Israel Él va va a gobernar las naciones y eso es una promesa dada a David dada a Abraham son promesas que Dios va a cumplir porque Dios no ha roto el pacto en el Deuteronomio 30 3 lo vemos el pacto de David el pacto de Mesías ahora ese rey de reyes el Señor Jesucristo es también Emmanuel ¿recordad? Isaías 9 versículo 6 llamará a su nombre dice un hijo que no es nacido un hijo no es sentado llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz la palabra ahí que aparece es Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros hace poquito dije una frase y la vuelvo a repetir hoy lo más extraordinario de la historia no es que el hombre haya andado sobre la luna sino que el hijo de Dios puso un pie en esta tierra el hijo de Dios Emmanuel andó entre nosotros el corazón por lo tanto de los profetas menores cuando lo veáis su corazón es el Señor Jesucristo es presentar a ese Mesías que iba a venir ese Mesías que viene de una manera extraña viene de una manera extraña y lo ves también en el libro ¿por qué? habla de los sufrimientos del Mesías Isaías 53 ¿lo recordáis? ¿quién ha creído en nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová verlo vemos pero sin atractivo para qué le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros como oveja fue llevado al matadero embudeció y no abrió su boca ¿de quién habla Isaías 53? del Señor Jesucristo el Mesías del Redentor de aquel que iba a venir y a rescatar a la nación de Israel de sus pecados y lo vemos también en los profetas menores en los profetas menores donde vemos que él será vendido por 30 piezas de plata ¿os suena? Judas lo vendió por ese precio era lo que se pagaba en Roma por un esclavo nadie al Señor oigo a esclavos en Roma 80% de la población romana era esclava ¿cuánto valía el esclavo? 30 piezas de plata ¿eso que valía? pudieras tener tantos como pudieras comprar es el que pagaron por el Señor Jesucristo así que vemos en los profetas menores el sufrimiento del Mesías pero de repente Isaías capítulo 11 presenta al Señor Jesucristo como Rey de Reyes Señor de Señores como el que ha venido a juzgar las naciones y ha pisado en el lagar de la ira y ha venido realmente con todo su poder y cuando vemos los profetas menores Zacarías por ejemplo vemos que él regresa al monte de los olivos y que él pondrá su pie sobre el monte de los olivos y se partirá en dos y hará un grande valle y que él regirá las naciones con bala de hierro y los profetas nos presentan esa dualidad en el Señor Jesucristo y claro para ellos mismos era difícil entender y esto es importante entenderlo cuando leemos los profetas menores no sé si veis bien este dibujito si no paso a este a ver si hay aquí otro que me ayude ese no sé si lo veis mejor ahí está en inglés todo está en inglés aquí ves ahí el dibujito gracias estos técnicos son maravillosos gracias hermano ves ahí el profeta que dice veo una montaña el Mesías que sufre veo el pico de la montaña ¿cuántos habéis ido a la montaña jóvenes? ¿sabéis lo que es una montaña? a la sierra nosotros tenemos ahí a dos horas los Pirineos ahora vete cuando cuento batallitos cuando cuento historias los Pirineos habéis escuchado hablar es como Sierra Morena me parece Sierra Nevada aquí Sierra Nevada tengo dos hijos que son locos les encanta el alpinismo les encanta ir a las montañas les encanta la nieve se llevaron un grupo hicieron un grupo que llaman jet grupo de excursionistas cristianos me gusta al final el nombre que le han puesto cristianos porque hacen mucha oración yo oro mucho por ellos cuando van a la montaña el señor guarda estos locos pero algo que me asombra de ellos es cuando están en los picos de la montaña y me envían fotos tú ves un montón de picos y dices ¡guau! ¡qué bonito! ¿la ves esta? ¿qué es bonito? y dices ¿cómo me gustaría estar allí? pero es que no bajo del sofá ¿cómo voy a subir a la montaña? pero tú deseas ¡guau! ¡qué bonito! pero de repente ves que entre montaña y montaña hay una niebla densa y espesa ¿lo habéis visto alguna vez? y no hay nada de lo que hay solo es un pico y otro pico y dices ¡guau! ¡qué bonito! pero lo que hay abajo no ves nada eso es lo que le pasaba a los profetas ellos veían el pico de una montaña y el pico de otra montaña no veían lo que había en medio veían los sufrimientos los sufrimientos del Mesías y veían las victorias del Mesías prometido del Señor Jesucristo entonces cuando uno está leyendo en un mismo versículo puedes encontrarte al Señor Jesucristo sufriendo por Israel y de repente viniendo a reinar y por eso los apóstoles en el Nuevo Testamento le dijeron Señor ¿restituirás el reino en este tiempo? ¿recordáis ese versículo? el Señor dice no toca a vosotros saber el tiempo las edades que el Señor puso en su solo corazón solo el Señor sabe ¿qué había en ese valle? que había una densa una densa niebla ¿sabes lo que había? tú y yo la iglesia del Señor Jesucristo Dios había determinado enviar al Mesías al Redentor de Israel para morir por la nación no solo de Israel sino de todo el mundo por nuestros pecados empezar lo que llamamos la época de la gracia tiempo en que ahora estamos viviendo donde Dios en su infinita bondad y misericordia se revela a nosotros y nos ama tanto que ha dado a su Hijo para que el que crea no se pierda más tenga vida eterna y ahí está el Mesías extendiendo su mano de salvación a todo aquel que cree hoy es el día de salvación y aquel Mesías sufriente en la cruz despreciado desechado de los hombres experimentado en quebranto es el Señor Jesucristo sobre él escupió la humanidad pero ahora nosotros en este tiempo nos des dará también una promesa que este mismo Jesús que fue colgado en el Bólgota vendrá con poder y gran gloria el día se acerca no lo sabemos cuando pero los profetas hablan de ese segundo pico y que la iglesia es parte de ese misterio escondido de Dios como dice en Efesios 3 1 al 12 aquello que los los profetas que hay en el baño que no puedo verlo lo hubieran visto se hubiera muerto de susto los pobres profetas hubieran visto que también las naciones podían ser salvas y que Dios había escogido a Israel para llevar su plan su propósito de enviar al Mesías para dar la redención a todo el mundo a todas las naciones y eso lo vemos en los profetas menores por eso los profetas menores son tan importantes para nosotros poder leerlos poder entenderlos y cuando uno empieza a descubrir estos estas historias wow que bueno o seas ya hablamos de él en la ocasión anterior ¿verdad? le dice el señor cásate con una mujer era una mujer muy mala pero muy mala lo mayor que ya me entendéis que era mala era muy mala y le dice cásate con esa mujer y el profeta lo hace Gomer Gomer es un hombre y esta mujer lo es infiel y se va por ahí con otros hombres y y y ama a otros hombres y el profeta la sigue cuidando y ministrando y proveyendo para ella hasta que se hace bien grita ya nadie la quiere porque es demasiado vieja nadie la quiere exceptuando el viejo profeta o seas y el señor le dice ves llama a una mujer que han que aborrecida por su compañera compañero esa mala de Dios la mujer Gomer representa a Israel en su infidelidad en su apostasía en su abandono de Dios y el profeta o sea representa un Dios misericordioso pero sabes esa historia se replica hacia nosotros nosotros somos Gomer somos esa mujer que ha abandonado al Dios que nos dio la vida la misericordia la bondad la paciencia y hemos hecho en nuestra vida lo que nos ha dado la gana no es mi intención voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir a ver habéis alguno de vosotros no levantéis la mano no quiero avergonzar a nadie pero habéis mentido alguna vez voy a confesarlo en público ya hay aquí un abogado así que te ademas pero voy a confesar yo he robado la primera vez que lo hice fue en un mercado no esa fue la segunda la primera fue en el colegio yo yo me dijeron los profesores que hiciéramos una manualidad con una cáscara de nuez un barquito ¿lo habéis hecho alguna vez? probadlo el broni le pones un palillo y haces un partido yo no tenía nuez mi amigo tenía dos si le quito una no se va a dar ni cuenta ese fue mi primer robo ¿cómo se llamaban los que proban? gracias sí era un ladrón ¿sí que ya soy un mentiroso un ladrón? ¿puedo seguir mencionando el pecado? es que ahora a ver que todos nosotros estoy hablando un montón de ladrones mentirosos robadores sois un montón de delincuentes ¿qué personas tenemos aquí? y no me meto en los pecados espero que nadie haya sido asesino aquí ¿pero puedo mencionar los pecados? ¿verdad que sí? porque la Biblia dice por cuanto a todos pecaron están apartados de la gloria de Dios y ahora sí amados hermanos Dios nos ama Dios nos ama y nos ha cambiado en nuestra perversa manera de vivir nos ha hecho hijos de Dios nosotros que éramos indignos pecadores perdidos ahora somos sus hijos eso es lo que Dios hace a través de Israel y le enseña a través de la historia de como Dios seas esa misericordia inmerecida hacia pecadores como nosotros y lo vemos a través de los profetas menores así que es importante al leernos tener estas cosas en mente el cumplimiento del tiempo las predicaciones de la restauración de los judíos de la cautividad en Babilonia al final de los 70 años deben distinguirse de las predicaciones o predicciones de la restauración de la nación en su dispersión mundial luego de haber rechazado a Cristo en su primera venida y déjame explicar que estoy diciendo aquí cuando leemos los profetas menores descubrimos también unas profecías interesantes Israel se encuentra en su tierra Jerusalén es la capital del imperio se ha dividido esta vez está Judea con su capital Samaria Israel con su capital Jerusalén hay reyes en ambos lugares especialmente Judea se ha prostituido yendo detrás de otros falsos dioses y Dios va a enviar juicio pero Dios también va a enviar juicio a Jerusalén porque también ahora los judíos en Jerusalén le han dado la espalda a Dios y Dios dice en estos profetas menores voy a enviar a los babilónicos a los caldeos a destruir Jerusalén voy a enviar a los asirios a destruir Judea Judá cuando ves eso los profetas menores carga sobre Edom ¿verdad? y empiezan a haber juicios y dice Señor pero que pasa aquí los asirios eran tan crueles tan crueles una de las características de los asirios era la crueldad cada imperio ha tenido diferentes características Egipto ¿recordáis el imperio Egipto? el ocultismo es la característica de ese imperio Egipto cuando hablamos de los caldeos de los babilónicos el orgullo y lo ves en los profetas menores el orgullo Nabucodonosor ¿verdad? en el libro de Daniel orgulloso mira esta es la gran babilonia que le he creado yo soy Nabucodonosor el gran emperador que hace Dios le envía a comer pasto Dios tiene sentido del humor a comer y es orgulloso el orgullo Medo Persia ah los Medos y los Persas los vemos ahí con la primera vez empiezan a ver una economía mundial a través del imperio Medo Persa así que la economía el dinero money, money, money vienen los griegos los filósofos los grandes pensadores los grandes poetas Seneca y Sócrates y Platón ¿verdad? ah Roma Roma la ley ¿verdad? la ley ellos inventaron esa ley de las diez tablas y todo diez o doce siempre me confundo con diez diez tablas ya lo digo bien la ley de las diez tablas wow la ley los senadores romanos el ser romano la ley ¿sabéis que todo eso se va a reproducir en Anticristo? él será el y lo vemos también tipificado en el libro de Daniel y en los profetas estas cosas que os estoy diciendo pero Siria crueldad cuando ves me encanta la arqueología mi hija me dice que yo debería haber sido Indiana Jones pero solo llegó a Indy Indy en catalán ahí ¿sabéis lo que quiere decir? Indio creo que lo dice con mala idea pero hay cosas de arqueología que se ve a soldados asirios con un montón de cabezas amigos ellos cortaban cortaban la cabeza a los enemigos y cuanta más cabezas cortadas tenías más difícil era pelear supongo con tantas cabezas alrededor pero eso es lo que hacían y el empalar ¿sabéis lo que es? no entro en detalles lo hacían ellos también esa reacción fue enviada para castigar a Israel ¿y sabéis cuál era la capital de esa nación? Nínive ¿os acordáis quién fue Nínive? Conás levántate y ve a Nínive señor ve tú yo no voy es lo que hizo Conás se apartó y se fue en otra dirección y le entiendo yo doy gracias al señor que no me llamo de misionero a un lugar así ¿misionero a los caníbales para que me coman? es lo que hizo pero después el señor envió a otro profeta Nahum el castigo cayó fuerte sobre Nínive la crueldad de Nínive entonces vemos como Dios estaba diciendo a Israel voy a juzgarse a través de Babilonia pero voy a cumplir los pactos he hablado de esto antes no sé por qué estoy repitiendo esto voy a cumplir las promesas voy a hacer que realmente a pesar de la destrucción de Babilonia podamos después reconstruir podamos levantar de nuevo las promesas dadas a los padres ahora cuando vemos todas estas profecías nos obligan a dividir a los libros proféticos en tres grupos y esto es muy importante en tres grupos cuando un profesor dice esto es muy importante ¿qué está diciendo? esto entra en examen esto es un examen primeramente tenemos los pre-exílicos la palabra exilio es cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y hubieron tres deportaciones el rey Nabucodonosor entró en Israel en Jerusalén en tres ocasiones diferentes la primera se llevó a los ricos a los nobles a Daniel el primero se llevó los primeros en irse los segundos que se llevaron fueron más la gente lo que diríamos los los que trabajaban con las manos la gente que tenía propiedades los los que sabían hacer cosas no eran de los nobles eran más lo que diríamos hoy la clase media aunque no había clase media como hoy la conocemos los terceros en la tercera deportación fueron la gente sencilla los pobres se los llevaban todos a Babilonia era una costumbre cruel que hacían en aquellos tiempos conquistaban un pueblo y se los llevaban cautivos a su nación despoblaban toda aquella zona y la poblaban con otros con otras personas Babilonios y así conquistaban Roma lo hacía diferente Roma lo que hacía era meterse y copiar 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 todo lo que tenían ellos eso que hicieron con los griegos pero antes de ser llevados tenemos que Dios envió a profetas para decirle a Israel hey os voy a llevar cautivos os voy a llevar esclavos entre ellos tenemos a Isaías a Jeremías a Oseas a Joel a Mos a Jonás a Miqueas Nahum a Bacuc y Sofonías imagínate si Dios envía personas a Israel para advertirles del juicio que viene por su pecado no me digáis que Dios no es paciente Dios vez tras vez nos avisa arrepiéntete porque si no te arrepientes viene el juicio ve tras vez tras vez y Dios es paciente Dios es bueno su paciencia es infinita hacia nosotros y Dios envía a estos hombres antes de que el ejército bactónico venga desde Mesopotamia bajando por el Levante Mesocreciente que llamamos y atacando a Israel especialmente atacando la joya de la corona Jerusalén Jerusalén aquella misma ciudad donde David construyó y donde Dios bendijo tanto ¿verdad? el profeta habla en los salmos hablan de esa ciudad y los salmos no recuerdan orar por la paz de Jerusalén estas navidades por la gracia del Señor pudo estar ahí en Jerusalén ver esa ciudad tan hermosa tan antigua ver donde el rey David construyó la ciudad de David ver donde el Señor Jesucristo andó que tremenda su visión ya hablaremos un poquito más de esto pero ahora el templo que estaba allí el templo que Salomón había construido una de las grandes maravillas de la antigüedad iba a ser totalmente destruido iba a ser llevado a la ruina el oro iba a ser transportado a Babilonia ¿qué pasó con los grandes tesoros del templo? ¿qué pasó con el candelabro? ¿qué pasó con con el arca? ahí es cuando Indiana Jones entra en acción ¿no? ¿qué pasó con el arca? bueno la tradición nos dice que Jeremías el profeta veía que los ejércitos caldeos se acercaban a la ciudad y tomó el arca y la escondió en el monte Nebo en un lugar escondido ¿dónde? no lo sabemos sé que hay como unas cinco hipótesis de dónde está el arca desde el arco de Tito ahí en Roma que se veían los ejércitos romanos cargando un arca pero sabemos que en el segundo templo el arca ya no estaba ahí algunos dicen están en la en la isla la Elefantitis donde eso se encuentra en el río ahí cerca de Egipto en el Nilo en el río Nilo hay una isla ahí la Elefantitis y ahí hay hay una réplica del templo judío que tal vez se llevó ahí o tal vez Indiana Jones debajo de las piráminas o tal vez tal vez fue destruida tal vez fue totalmente quemada arrasada fundida ¿qué pasó con el arca? bueno no importa qué pasó con el arca porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestro arca es la presencia de Dios es algo que pertenece al pasado pero para los judíos ahora un templo sin el arca era un gran juicio y es lo que pasó y Jeremías habla de ello personalmente creo que está debajo de algún lugar en Jerusalén debe estar por ahí no sé ahora después del exilio encontramos que durante ese tiempo Ezequiel Daniel y Abdias andan a la nación de Israel les dicen hey Dios os ha juzgado por vuestros pecados Dios os ha juzgado no os arrepentiste y envié vez tras vez profetas y os dije arrepentiros porque el tiempo viene y es el momento en que va a haber juicio arrepentiros que hizo Israel debajo de otros dioses hasta que el enemigo llamó a la puerta y el juicio vino Dios oraba igualmente hoy Dios te avisa te avisa te avisa te advierte te advierte te advierte hasta que viene el juicio pero hay un versículo de los profetas que dice en el tiempo del juicio acuérdate de tu misericordia y ahí leíamos en Miquel que Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado así que en medio del juicio Dios envió a profetas para decirle a Israel voy a cumplir las promesas que hice contigo porque te amo y yo no he cambiado y envió a Ezequiel aún ahí entre los captivos cerca del río les habló a ellos envió a Daniel que leían el profeta Jeremías que curioso el profeta Daniel leyendo el profeta Jeremías descubre que el profeta Jeremías dice 70 años estaréis en la dispersión y Daniel dice wow según mis cuentas ya han pasado estos 70 años ya se ha cumplido la profecía y Daniel es usado por Dios y no nos da tiempo en este curso intensivo esto para el año que viene pero hablar de Daniel y los profetas mayores y hablando sobre de cómo iban a reconstruir el templo cómo Dios iba a levantar Jerusalén de las ruinas y Dios envía mensaje de esperanza a través de Daniel Ezequiel y Abdias uno de los profetas menores qué bueno que es el Señor qué paciente nos envía el juicio y de repente nos envía nos envía cariño y misericordia y secan nuestras lágrimas y aquel salmo que dice que ahí en los ríos de Babilonia nos decía cantarnos los viejos himnos de Sion y los judíos decían cómo cantaremos estando en tierra extranjera ¿recordáis el salmo? y ahora ellos podían cantar de nuevo has cambiado mi lamento en baile Señor y regresaron de nuevo a la tierra prometida un grupito de personas un remanente fiel vemos la historia de Esdras y de Nehemias de Ciro el Grande y de Darío con esa promulgación de volver a la tierra prometida y con Esther la bendita y preciosa historia de Esther y Yorud todas esas historias de una reconstrucción de esa Jerusalén perduta ¿sabéis lo que quiere decir ip ip hurra? ¿habéis escuchado eso? ¿no? lo decís aquí ip ip hurra el marido no era así no a lo que he dicho muchas veces ¿sabéis lo que quiere decir ip ip hurra? jerusaluma est perduta es latín son las siglas para decir Jerusalén es destruida y lo decimos sin saber de donde viene ¿no? pero ip ip hurra es lo que decían las fuerzas romanas cuando en el año 70 entraron en Jerusalén jerusaluma es perduta y ahora de repente esa Jerusalén que había sido destruida fue destruida más tarde en el 70 pero en esta ocasión iba a ser reconstruida y Dios utilizó a Esgras y Nehemias pero como siempre nos pasa a los que servimos al Señor ¿qué nos pasa? nos desanimamos y yo soy yo ¿pastores los desanimales? ¿que si? hermanos los desanimales cuando servís al Señor y de repente dices bien vamos a levantar una iglesia vamos a predicar el Evangelio y luego ves que no ve nadie que hay que levantar paredes hay que pintar ahora se ha atascado el lavabo y hay que no se que y ahora tienes un problema por aquí y un problema por allá y antes como los apóstoles ¿qué pasó cuando el Señor murió? lo pusieron en una tumba y que dijo Pedro en su primera frase me voy a pescar cuidado los que pescáis ¿eh? cuidado cuando uno se desanima es tan fácil dejar la obra del Señor abandonada estamos en la obra estamos ahí pero no es el mismo corazón porque nos sentimos desanimados y esto es lo que le pasó a Israel cuando construían el templo por eso Dios envía a Geo a Zacarías y a Malaquías esos tres profetas profetas que son post-exilcos después del exilio los envía para decir ¡hey! ¡hey! con estas inemias empezasteis el templo pero Zorobabel el gobernante está tan triste y desanimado que ha dejado el templo han parado de construir y ahora ¿qué están haciendo? Geo lo dice ¿estáis levantando casas bonitas? Malaquías lo muestra también ¿estáis cuidándoos de vuestras posesiones? y habéis abandonado la obra ponedos a trabajar y de repente vuelven a la obra y terminan el templo que Dios había construido así que en estos grupos podemos ver en estos tres grupos los profetas y su función en la Biblia cuando leemos esa división en profetas podemos entender porque hablamos de profetas mayores de profetas menores basados no en la importancia porque tienen la misma importancia sino en sus contenidos en los contenidos y como he dicho habla de los de Mesías de su venida para sufrir habla de su venida para reinar habla también del remanente Isaías 10.20 si estáis tomando apuntes y no queda grabado también en Romanos 1.5 esa palabra remanente tenemos algo parecido reminiscencia remanente una palabra otra quiere decir un grupito pequeño algo que ha sobrado habla de eso habla de la doctrina del día de Jehová o día del Señor Isaías 2.20 en Apocalipsis lo vais a encontrar en los profetas menores el día del Señor se acerca ¿qué es eso? el día del Señor es un tiempo no es un día de 24 horas esto es un poco adelantado pero lo comparto en la Biblia la palabra día en hebreo es la palabra yom cada vez que la palabra yom viene acompañada de un numeral se refiere al día de 24 horas ¿qué es un numeral? el primer día de la semana es un día es un día de 24 horas por eso creemos que los días de Génesis son días de 24 horas no son épocas o generaciones porque la palabra yom viene acompañada de un numeral Aleph Beith Gimeth viene acompañada de eso pero cuando hablamos del día del Señor no viene acompañada de un numeral así que se refiere a una época a un tiempo que incluye el inicio de la tribulación y el milenio todo eso es el día del Señor grande, fuerte, terrible y ahí en los profetas menores encontramos profecías relacionadas con esto y encontramos también algo que es tremendo las enseñanzas del milenio milenio ¿qué quiere decir milenio? milenio ¿me he explicado bien eso? pero milenio quiere decir mil años es un tiempo que dura mil años es mucho es mucho y en ese tiempo el Señor Jesucristo va a reinar en Jerusalén va a cumplir sus promesas con el pueblo de Israel él reinará como descendiente de David aquellos que hemos creído en el Señor y habremos ya sido antes arrebatados antes de la tribulación ¿verdad? estaremos ahí para servir al Señor eso es muy importante hermanos a veces pensamos que cuando nos vayamos al cielo en la eternidad seremos como esos ángeles que pintan por ahí con paños menores tocando la arpa pero eso no es lo que vamos a hacer en el cielo vamos a trabajar vamos a estar sirviendo al Señor adorándole vamos a estar gobernando en responsabilidades que hemos de vamos a estar ocupados por una eternidad y ahí en el milenio seguro el Señor habrá preparado un plan y los profetas menores nos hablan de ese tiempo extraordinario así que tenemos gracias al Señor esta visión preciosa de una visión os he enseñado el bosque ¿habéis visto? hemos ido por las montañas por los árboles por el bosque dejadme terminar antes de tomar otro café con la definición de profeta es que tengo tengo un reloj temporal aquí y entonces cuando veo que es la hora llego de para, para, para entonces dejadme terminar con la definición de profeta y entonces definición de profeta ¿qué es un profeta? es un ser llamado por Dios es un hombre ¿por qué he puesto un ser? una criatura es un hombre llamado por Dios y revestido de su poder y autoridad para comunicar su voluntad a la humanidad eso es un profeta eran hombres elegidos e inspirados capaces de proclamar con autoridad los mensajes de Dios a su pueblo es decir un profeta es un predicador de la palabra Dios le dice Antonio ve ve y predica a este pueblo más o menos era así ahora no es así ahora es diferente pero y tú vas y predicas lo que Dios te dice entonces estos profetas eran así había uno que me encanta que era recogedor de hijos silvestres pensamos que estos hombres eran intelectuales ¿verdad? uno era recogedor de hijos así que imagínate estaba ahí recogiendo hijos un día y yo hey tengo un trabajo para ti sí señor Dios no llama a personas preparadas prepara a personas llamadas Dios le dio una responsabilidad él fue fiel la cumplió predicó el mensaje de Dios y eso era un profeta lo que pasa que muchas veces los profetas también hablan del futuro por eso a veces cuando decimos profeta pensamos ah el que sabe el futuro no exactamente Moisés es un modelo de ejemplo de todos los profetas Moisés era un profeta y hablaba del señor Jesús de hecho Jesucristo mismo dice que él vio su día y se gozó Abraham vio su día y se gozó de David se dice que era profeta en el libro de Hechos nos dice David siendo profeta en el capítulo 2 Dios es quien elige llama y prepara a sus profetas y la vocación de ellos no es hereditaria uno no es profeta porque mi papá era profeta no, no, no Dios te llama en el presente no hay profetas eso es importante entenderlo porque también la Biblia nos habla de falsos profetas eran impostores personas sinceras e incluso piadosas que Dios no envió pero que ellos corrieron es interesante esto en el Antiguo Testamento cuando había un falso profeta ¿sabéis lo que hacían con él? lo apedreaban ¿sabéis cómo se adivinaba que era un falso profeta? que si profecía algo y no se cumplía el falso profeta resultado le apedreaban no creo que apedreasen a muchos porque antes de inventarte una historia te lo piensas dos veces ¿verdad? si me invento una historia que me apedrean mejor que no lo hago ahora si Dios te ha enviado como un verdadero profeta ¿tienes temor de decir la verdad? así dice el Señor mi vida está en juego pero así dice el Señor y esto es lo que hicieron estos hombres por otro lado había personas sinceras que no tenían el llamado de Dios en la Biblia dice yo no los llamé pero ellos corrieron por eso tenemos que asegurarnos que tenemos un llamado de Dios para la misión que nos ha encomendado ¿cuáles eran las características de un auténtico profeta? las señales que él hacía lo vemos a través de Ezequiel de Jeremías el cumplimiento de las predicaciones el mensaje espiritual acorde a la ley nunca Dios va a ir en contra de su palabra nunca ahora hoy en día hay también falsos profetas y el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas esta Navidad cuando estuve ahí en Israel hay un hombre que decía que él era el Mesías es un judío de estos de un ortodoxo con barba y decían él es el Mesías y ha hecho un movimiento seguidor que decía es el Mesías lo único que ha habido un pequeño problema con él se ha muerto va a resucitar es lo que están diciendo y hacen me parece que un año y medio desde que se murió todavía no ha resucitado es un falso profeta el Señor Jesucristo resucitó el tercer día él era el profeta el diablo de Dios la profetía incluye predicciones de acontecimientos también pero hermanos tenemos que tener cuidado porque hoy estamos viendo muchos falsos profetas y uno pone internet pone youtube y ves algunos de ellos y da miedo hay uno que se llama cash la palabra cash quiere decir dinero ¿verdad? muchos de los que buscan dinero ¿qué buscan? fama poder muchos de estos profetas no tenían ni para comer el último profeta de la biblia del antiguo testamento Juan el Bautista ¿qué comía? ¿recordáis cuál era su su dieta alimentaria? ¿miel? bueno ¿y lo otro que comía? ¿habéis probado los saltamontes? están crujientes pero están buenos ¿qué es que habéis estado en el ejército? yo estuve en las fuerzas especiales y comíamos todo lo que pillábamos no nos comíamos entre nosotros porque quedaba feo pero lo que pillábamos y comí saltamontes y gusanos los gusanos son más buenos más dulces pero los saltamontes son crujientes si le pones limón al menos tiene más un poquito de sal cambia el gusto ¿no? eso es lo que comía pero Dios los envió con un mensaje de poder en ese licorio y eso es algo que nosotros tenemos que ver como siervos de Dios no buscamos el bien de otros una de las características de estos profetas buscaban lo que Dios había dicho la etimología es decir ¿de dónde viene la palabra profeta? viene del griego es el que habla en lugar de otro eso es lo que quiere decir profeta es decir no te preocupes ya hablo yo por ti en la bocacía se hace esto de la hermano cuando no te preocupes tienes al cliente y tú no hables porque si hables vas a meter la pata y hablo yo en lugar de ti bien es lo mismo que hacía el Señor enviando a estos profetas enviaba a hombres para hablar era el heraldo aquel que declara acontecimientos futuros el término viene de la palabra nabi nabi en hebreo si el cristal de hebreo ahí tenéis una palabra nabi es traducido profeta significa el que anuncia el que proclama el que va a decir también hay una palabra es el vidente el que ve el que ve el futuro lo que va a pasar fue usado para dirigir al profeta durante largos periodos de la historia antigua de Israel así que nabi una palabra fácil de recordar profeta vidente el vidente Moisés fue llamado en la zarza ardiente que expectativa Dios se le presentó ahí en la zarza ardiente el niño Samuel estaba ahí durmiendo recibió revelaciones particulares Samuel Samuel dime Señor tu siervo oye el Señor hoy no habla si alguien oye cositas por ahí no me lo diga pero Dios habla solo a través de su palabra la revelación ya ha sido cerrada y terminada en el libro de Apocalipsis pero en el antiguo testamento Dios estaba aún en el proceso de revelar su palabra y Dios hablaba con voces audibles y a Samuel le llamó así me pasaba para atrás Eliseo sabía desde cuando fue llamado una doble porción Eliseo y Elías que tremenda historia Isaías coincide con la muerte del rey Ucías el año que Ucías murió vi al Señor de Ande es capítulo 6 de Eliseo y y Jeremías consciente de su llamamiento o sea resiste desde su inicio me encanta Jeremías ¿de verdad es lo que dijo? soy un niño señor no te voy a hablar te has equivocado me encanta cuando le llamas señor a Moisés señor yo no sé hablar yo a Jeremías señor soy un niño a Jonal yo a mí a otro y tú ¿qué excusas harás al Señor? ¿crees que Dios se equivoca llamándote? yo creo que no si ya sé que no estamos preparados para su servicio pero si Dios nos llama a servir le vale la pena o sea se hace alusión a la palabra que el Señor le dirigió por primera vez y oía al Señor decir de Dios y esa es mi conclusión de esta primera introducción Dios no llamó a personas preparadas sino que preparó a personas llamadas y Dios sigue trabajando de la misma manera así que tenemos en la Biblia un grupo de doce libros profetas menores más cuatro libros profetas mayores le llamamos profetas porque eran los que le hablaban el mensaje de Dios a la nación de Israel le hablaban un mensaje de juicio porque Israel se había apartado de Dios pero también de promesas y de esperanza sus profecías incluían el presente el tiempo porque ellos estaban hablando de la nación ahí en Judea en Israel pero también incluían el futuro lo que iba a pasar y de esa manera estos doce libros son importantísimos para nosotros como iglesia hoy porque vemos los sufrimientos del Mesías y las glorias del Mesías y esos libros son para nuestro crecimiento espiritual son difíciles de entender si hay que entender historia y arqueología hay que entender algunas palabras raras pero ahí está el llamado que Dios nos da de estudiar las escrituras de profundizar en ellas y hoy por la gracia del Señor estamos aquí en esta mañana para poder hacerlo acompañados de un buen café vamos a descansar unos cinco minutos en lo que siempre digo luego son diez está bien y volvemos a nuestra segunda sesión gracias hermanos el Señor los bendiga gracias